¿Qué onda gente de Youtube el día de hoy les traigo codes para Skidding World? No olvides suscribirte y darle like al video, o mira una caja fuerte. Ahora si comencemos, primero nos vamos a esta parte que dice codes, nos aparecerá bloqueado para desbloquearlo salimos del juego, le damos aquí, y nos unimos al grupo, ahora cuando Redemon aquí nos aparecerá desbloqueado, ahora ponemos los siguientes códigos, el primer código es este. Lo canjeamos y nos dará 10.000 de créditos, ahora vamos con el otro code. Este nos dará 5.000 de créditos, estos son todos los códigos de este juego, dale like al video y suscríbete si te gustó, chao. ¡Suscríbete!